Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video Señal, orchestra helena coño, soltado conmigo A la gente pasarela Le tomando de tu sitio Ya vamos a cantar con todo mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya solución es internacional! Deja que estás negro, me muñeca de oscuro Deja que estás negro, me muñeca de oscuro A bailar en la fiesta con mi morena cuando Negrita que le daba, a bailar en la fiesta con mi morena cuando Negrita que le daba ¡Santa, santa, 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 santa! ¡Santa, santa, 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 santa! Música Música Chiquita bonita eres mi pecho cuando te adoro Música Música Bonita bonita me tienes pensando Bonita bonita me tienes pensando Chiquita bonita eres mi pecho cuando te adoro Chiquita bonita eres mi pecho cuando te adoro Música 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 Yo nunca te olvidaría mi vida Yo nunca te olvidaría mi vida Cosa la vida quisiera mi vida Cosa la vida quisiera mi vida Música 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 Y que viva la fiesta Eso muy bien Ahí subimos la participación de Holger, el amante de la música Nacional, sí señor Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio De grabación, pistas Amplificación, artistas DJ, animación Filmación, fotografía Mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional, es cosa De grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar, Cañar Ecuador, porque Producciones Brian Records Internacional, estará Comandando tu fiesta Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio De grabación, pistas Amplificación, artistas DJ, animación Filmación, fotografía Mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa Es cosa De grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará Comandando tu fiesta PCrab material Licencio unitas Vamos ver o 2 de noviembre y dices unitas Gracias.